Las noticias internacionales desde bien temprano en Radio Sucesos de la mañana para que todos sepamos qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Por ejemplo, 11 soldados de Estados Unidos serán sometidos a juicios marciales, a cortes militares, lo que en Colombia solemos llamar la justicia penal militar por asesinatos cometidos en Irak. 11 soldados de Estados Unidos. 12 soldados de Estados Unidos. Hoy, en el Día del Periodista, nuestra Universidad del Rosario hace un reconocimiento especial a un maestro del periodismo, Juan Gosaín. Recordamos a continuación la entrevista que nos brindó en abril del 2022 en su casa en Cartagena. Y compartimos, además, los testimonios de sus amigos y colegas, que le agradecen por su contribución al país y a la labor periodística de calidad y rigor en Colombia. Gracias, Juan, por tu ejemplo, tu pasión y tu compromiso con la verdad. ¡Feliz día del periodista! La mejor entrevista, la mejor entrevista, la mejor crónica, el mejor reportaje de cuál es el de mañana. Eso es lo que hace la vida de un periodista. Hablar de Juan Gosaín es hablar de buena parte de la mejor historia del periodismo y de la mucho mejor historia de la radio en Colombia. Don Juan hizo parte de esa generación maravillosa de periodistas que fueron pioneros en un modelo radial que se tomaba un país parroquial, provinciano, encerrado y que por cuenta de su aporte lo volvieron un país conectado, universal y mucho más conocedor de lo que pasaba a su alrededor. Tengo muchísimas anécdotas por haber tenido el enorme privilegio y la bendición de haber trabajado con Don Juan en la época dorada de Radiosucesos RCN hace ya bastantes años. Recuerdo de él su mística, su disciplina, su humildad para enseñar y su enorme capacidad y bondad para compartir esos conocimientos con los que hasta ahora arrancábamos. Con fuerza, con firmeza, con claridad, pero con un profundo humanismo Don Juan nos enseñó, lo recuerdo muy bien a muchas generaciones de periodistas a amar el oficio y con una frase que yo creo que encierra mucho en buena medida de lo que es él, ha sido y ha aportado al periodismo en Colombia. Don Juan siempre me decía, talento sin disciplina no sirve para nada. Usted es muy talentoso, nútralo con disciplina, con dedicación y sin duda va a llegar muy lejos. Un gran abrazo y un gran recuerdo para el maestro Don Juan José. ¿Qué le digo a los muchachos? Primero, lo que usted acaba de mencionar, que lo he dicho tantas veces como una consigna de mi vida. Primero, colegas, hermanos, muchachos, aprendanse esto. El talento sin disciplina es un desperdicio. Juan Gosaín, maestro, referente de la ética en el periodismo en nuestro país. Juan nos ha enseñado a buscar la noticia, a confirmarla, a reconfirmarla, pero también a medir sus consecuencias. Siempre nos ha puesto a pensar sobre el síndrome de la chiva, porque una noticia errada puede hacerle muchísimo daño a su protagonista. Juan Gosaín lo queremos, lo admiramos y le agradecemos infinitamente. Este país, el periodismo y la radio, le debe mucho a Juan Gosaín. Mi ejemplo, el espejo en que he tratado de mirarme a lo largo de 50 años que llevo en el periodismo. Se llama Guillermo Cano, que era el director del Espectador. Guillermo Cano fue mi director. No solo mi director, fue mi ejemplo. Yo tuve la inmensa fortuna. La vida ha sido muy generosa conmigo. Me tocaron las dos maravillas del periodismo de aquel momento para un muchacho, sobre todo, que necesitaba aprender. El maestro ético, que era Guillermo. Maestro de la moral periodística. Y el maestro del periodismo ya como oficio sentado escribiéndolo. El mono José Salgar, nada menos. El mejor jefe de redacción que ha habido en el mundo. No en Colombia, ni en Amén. Miren, miren, prodigioso. Ay, mi madre, cuando salía el mono Salgar con ese lapicito rojo en la mano, chiquitico, así un mochito de lápices. Ahí viene el mono a corregir originales y acababa con todo. ¡Quita eso! Y Guillermo, bueno, ¿cómo sería? De ético y de moral, Guillermo Cano. ¿Cómo sería que lo volvió mártir? La moral, los principios, lo volvieron mártir. El narcotráfico lo amenazó porque estaban publicando todas las verdades en El Espectador y él prefirió que lo mataran. Es decir, es el mártir del periodismo colombiano. Yo creo que eso es San Guillermo Cano, mártir del periodismo. Ese es el santo patrono de los periodismos colombianos, de los periodistas. Y ese fue mi primer director, imagínese lo que uno aprende a los 20 años de un hombre como ese y de un maestro como Salgar. Salgar me decía, léeme lo que estás escribiendo. Y el bendito lápiz ese que metía tanto miedo, así está. Y uno lo iba leyendo y entonces él decía, bueno, de todo eso, ¿qué es lo más brillante que se te ha ocurrido? Y uno se ponía orgulloso. Si a este párrafo coge y borra eso, con una cosa más sencilla, deja de estar creyendo que esto es una novela. Por Dios, mire, no duré sino año y medio en el espectador, pero ahí fue donde aprendí lo esencial, los principios, los principios del oficio. Un saludo con el corazón para el maestro Juan Gossain. Cómo no recordarlo, cómo no añorarlo, cómo no destacar lo que ha sido. Maestro de maestros en todos los sentidos, en lo personal, en el ejercicio periodístico. Un cariño profundo desde que estoy en RCN, desde que fue mi maestro, desde que ha sido mi referente. El maestro Juan Gossain es todo lo que hace falta en el periodismo ahora. Un saludo con el alma para él. En esta cabina de radio tuvimos el privilegio de compartir muchas jornadas con Juan Gossain, nuestro maestro. Tuvimos la oportunidad de aprender a hacer periodismo. No buen periodismo porque el periodismo es uno solo. Hacer un periodismo ético, objetivo. Por eso desde aquí queremos mandarle un saludo y decirle gracias maestro por todo lo que nos enseñó. Y que se recupere y que Dios le permita vivir muchos años más con plenitud y con nuestros agradecimientos. Por ser uno de los mejores periodistas de Colombia y por habernos enseñado tanto. La palabra cambió a mi familia. Hay una anécdota de mi padre. Yo estaba ahí y lo oí además. Nadie me lo dijo. Que es una de las cosas más bellas y más nobles que yo haya oído en mi vida. Cuando mi padre llegó a San Bernardo del Viento y se casó con mamá y todo eso, desde ese día se sentaba en la puerta de su pequeña tienda en San Bernardo del Viento, el taburete recostado así en el marco de la puerta como se hace en los pueblos del Caribe. Con el diccionario en las piernas, leyendo el diccionario. Pero no como hacemos todos, consultando el diccionario, no. Buscando una palabra, no, no. Estaba leyéndolo como quien lee una novela desde la primera página. Hablar de Juan Gosaín es hablar del maestro. Un maestro del periodismo. Estuve cinco años trabajando a su lado, allí en la mesa de trabajo de Radio Sucesos RCN. Y cada emisión de noticias era, sin lugar a dudas, una clase magistral de periodismo. La palabra correcta, el tono adecuado, la pregunta que tocaba. En fin, una persona infinitamente rica en conocimiento. Juan Gosaín, un enamorado de los diccionarios. Una persona que se había leído todos los libros que ustedes se puedan imaginar en el mundo. Y le encantaban los diccionarios. Entonces, a veces sacaba unas palabras rarísimas y él siempre sabía de qué se trataba. Le gustaban las crónicas. Mientras trabajábamos juntos, recuerdo que le encantaban las crónicas. Siempre le ponía color a la noticia, incluso a las más complicadas. Pues él siempre tenía ese tono tan atractivo para toda la audiencia. Respetable, correcto como periodista, como persona, decente en el oficio, decente como persona. Te queremos mucho, Juan. Te quiero mucho. Y nunca voy a olvidar tus consejos. Recuerdo que cuando yo iba a ser directora de la FM y todavía estaba muy chiquita, me metió a su oficina y me dijo, acuérdese de esto siempre. No se preocupe por el rating ni por las ventas. Y eso lo llevo aquí y aquí. Juan, Dios te bendiga. Te queremos, siempre te queremos. Yo heredé de mi padre su amor por la lengua. No es obra mía, es obra de él. Mi amor por los diccionarios, por los libros, por las palabras. Mire, ahí tengo, en mi estudio, aquí a espaldas mías, donde yo escribo desde por la madrugada, ahí tengo 125 diccionarios coleccionados. ¿Saben cuál es el primero de todos? El diccionario que mi papá leía en la puerta de la tienda todos los días. Ahí está. He dicho, además, que el lenguaje es tan asombroso que es el juguete más divertido que hay. Yo me pongo a jugar con las palabras. Mi mujer me ha amenazado con trompadas y con darme un garrotazo por las bromas que le hago con el idioma. Entonces, yo soy verbívoro. Verbum en latín es palabra. De ahí viene verbo y toda esa cosa, verborraia. O sea, yo me alimento de palabras, como de palabras. Me dio, cuando vivía en Bogotá, una obesidad de palabras. Fueron las palabras las que me engordaron. Llegué a pesar 108 kilos. Todo eso es culpa de la lengua española. Juan Goseín es el maestro, sin duda alguna. Y he tenido la fortuna de trabajar al lado de Juan en varias ocasiones. No en la mesa de trabajo de RCN, pero sí por allá en los comienzos míos, en el noticiero Criptón, transmitíamos juntos las elecciones, el noticiero y RCN. Y lo único que tengo para Juan es agradecimiento por todas las elecciones diarias, el día a día, la cotidianidad del periodismo. Hablar bien, buscar las fuentes, no pasar entero, no perder la capacidad de asombro. De Juan Goseín, el gran líder, como siempre le decía, para mí es el periodista más importante que ha tenido la radio en Colombia. No solo por su contenido periodístico, por su credibilidad, sino también por ser un gran ser humano. Siempre decía la verdad por encima de todo. La verdad es la base de la ética periodística. Y ante todo defendía la credibilidad de las noticias. Eso de la verdad por encima de todo me lleva a recordarles a los jóvenes periodistas, a los que están empezando, a los que se están formando en las universidades, que ahora les dan un valiosísimo aprendizaje académico, además. Muchachos, no olviden lo siguiente. Lo único que no ha cambiado en el periodismo, desde el día en que apareció en Inglaterra el primer periódico de la historia, lo único que no ha cambiado ni cambiará jamás. Porque los computadores son un aparato, una ayuda mecánica para trabajar, pero no son el periodismo. El periodismo son los principios éticos, eso sí no cambia nunca. La verdad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia. Y quinto, lo demás viene por añadidura. Yo siempre tendré gratitud contigo porque, aunque nunca trabajamos juntos, siempre fuiste un maestro, un referente. Y además siempre que te consulté, que me encontré contigo, que te pedí información, como la entrevista aquella que me diste en Cartagena cuando yo estaba haciendo un programa sobre García Márquez, fuiste diferente, dedicado, chévere, brillante. De todo lo que se ha dicho de Juan Gosaín, que es un periodista excepcional, un sinónimo de buen periodismo, yo creo que el mejor homenaje es, sí, prender la televisión el domingo a las 8 y 30 de la noche, todos los domingos, porque nosotros contamos grandes historias. Y eso es Juan Gosaín, un gran contador de historias. Toda mi inspiración. Juan, gracias, gracias por todo. Estamos al aire ahí, firmes, haciendo buen periodismo todos los domingos. Gracias a ti. Mi madre tenía un cuento famoso. Ella era así, como el cuento de... Como en el cuento de mi infancia de... Si Dios quisiera que uno volara, le habría puesto alas. Yo no viajo en avión, decía. Bueno, en Barranquilla una persona alguna, vecino, le preguntó una vez, Doña Berta, ¿es verdad que su hijo Juan es contador de contabilidad? Y ella dijo, bueno, sí, mire, es verdad. Él estudió para contador, pero terminó de contador de cuentos. Don Juan Gosaín, el amigo, el reportero, el periodista, el apasionado por las palabras, por el lenguaje. Feliz día del periodista. Recuerdo en la reciente entrevista realizada con el rector Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, que definió la Biblia como el mejor libro de crónicas y que 100 años de soledad son 350 páginas del mejor vallenato. Feliz día, feliz día, Don Juan. Y dije, bueno, mire, finalmente, señor García Márquez, porque como estábamos en plan de entrevista, a mí no me gusta eso de Gabo en las entrevistas, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Ni Luchito, ni Carlitos, nada de eso. Dije, señor García Márquez, finalmente, después de tanto éxito, ¿qué diablos es 100 años de soledad? ¿Es todo verdad? ¿Es todo inventado por usted, imaginación? ¿Hay pedazos de verdad, hay pedazos de imaginación? ¿Qué es 100 años de soledad? Y se quedó pensativo. Me dijo, ¿sabes una cosa? Ahora que me lo preguntas, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. Y ahí entendí perfectamente enseguida García Márquez, entendí su novela, entendí el vallenato, lo que era. Eso es un vallenato bien contado, el cuento bien contado. Hablar de Juan Gosaín siempre es muy fácil. Trabajé con él 26 años. Él, como director de la cadena de noticias RCN, y yo, desde puestos administrativos, pero que necesariamente se complementaban. Este tiempo me permitió conocerlo muy de cerca, persona que es admirable en todos los campos. Por ejemplo, el manejo del idioma que él hace con gran responsabilidad y además muy estudioso del idioma, hizo que la Academia de la Lengua no nombrara miembro de número de dicha de dicha academia. Él nunca hace alarde de sus logros profesionales. Por esa misma razón, por su sencillez, es que el país lo admira y lo respeta. Y como persona es un ser excepcional. Quienes hemos tenido el privilegio de estar cerca de él, como persona, podemos saber y hablar de su picardía, de su solidaridad, de su gran corazón. Tengo el honor de haber recibido de parte de Don Juan el mejor título del mundo, ser la presidenta de su club de fans. Y de verdad que a Don Juan siempre lo llevo en el corazón. Es una persona inigualable. Como ser humano, vuelvo y lo digo, uno va. Bueno, hoy siendo día del periodista, es un poco difícil y un poco nostálgico pensar en el vacío que está quedando en este momento porque, pues, si bien tenemos algunos muy buenos representantes de esta profesión, mi padre, no porque sea él, pero estoy seguro de que muchas personas estarán de acuerdo que fue uno de los mejores o es uno de los mejores en esa carrera, en esa profesión. Y hoy, desafortunadamente, no puede estar con nosotros por quebrantos de salud, pero lo recordamos muchísimo, recordamos sus anécdotas, recordamos sus enseñanzas y sobre todo recordamos el manejo y el interés que le dio al tema de la ética profesional en el periodismo. Entonces, lo recordamos hoy, le rendimos este homenaje y desde la distancia le enviamos un enorme abrazo a mi padre, el maestro Juan Gosaín. Juan, nuevamente, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por tu generosidad. Te quiero pedir el mensaje del maestro Juan a todos los jóvenes en Colombia quienes están en este momento construyendo su proyecto de vida. Primero, a las gracias suyas respondo yo diciendo gracias, no digo a la orden. Aquí siempre estaré a su disposición, pero el que da las gracias soy yo. Pocas veces, en serio, pocas veces he tenido una charla más reconstruida, completa, mi vida, que esta. Se los agradezco muchísimo. Y viniendo de la Universidad del Rosario, imagínense. ¿Qué les digo yo a los muchachos? No se dejen vencer. Sigan luchando. Traten de ayudar a construir un país mejor, un país nuevo. Y hagan lo siguiente, mire, hasta el último día de su vida luchen por sus sueños. Cuando uno se esfuerza y tiene disciplina y lucha, logra todo lo que sueña. Háganlo. No abandonen sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas. Nunca. Por mucha adversidad que haya, la voluntad humana cuando está decidida y resuelta, vence todas las adversidades. Háganlo. A mis colegas, los jóvenes que están estudiando periodismo, no se les olvide, muchachos, la verdad por encima de todo. Como siempre he creído y he dicho que un periodista no puede guardar secretos. ni públicos ni privados con sus, con ciudadanos, sean oyentes o televidentes o lectores, como mi primer deber es informar a la ciudadanía, les cuento que hoy es mi último día de trabajo como director de noticias de RCN. Después de casi, casi 27 años, que es toda una vida, al frente de las noticias de esta cadena de la Dirección Nacional de Noticias, hago mutis por el foro, como dicen los del teatro cuando el actor se retira. ¡Gracias! ¡Gracias!